bienvenido a este vídeo tutorial de solidworks en este vídeo te mostraré cómo crear la pieza que se muestra en pantalla el plano de esta pieza lo vas a poder encontrar en la descripción de este vídeo o en el primer comentario entonces comenzamos una vez teniendo abierto solidworks lo primero que haremos sería crear una nueva pieza entonces seleccionamos nuevo seleccionamos pieza y aceptamos vamos a crear una vista similar un croquis similar a la vista superior de nuestra pieza entonces vamos a seleccionar el plano planta damos botón derecho seleccionamos croquis vamos a ir a la pestaña de croquis y aquí vamos a seleccionar esta opción de ranura recta vamos a trazar una ranura de esta manera voy a dar escape nuevamente voy a seleccionar ranura recta de este punto a este punto damos escape ahora vamos a seleccionar igual en la pestaña de croquis rectángulo vamos a trazar un rectángulo en esta área del plano de esta manera y damos escape ahora voy a mantener presionado el botón de control voy a seleccionar esta línea y esta línea les voy a decir que sean con lineales voy a dar escape nuevamente selecciono esta línea mantenemos el botón de control presionado y le decimos que sean con lineales aceptamos hacemos lo mismo con esta línea y esta línea le decimos que sea con lineal y aceptamos ahora vamos a acotar esta rectángulo y esta ranura entonces seleccionamos cota inteligente y de esta línea a esta línea hay una separación de 50 milímetros y desde este punto hasta esta línea hay una separación o una altura de 190 milímetros vamos a dar escape ahora este punto con este punto lo vamos a hacer coincidente y el origen con esta línea la vamos a hacer igual coincidente ok por último vamos a agregar una última cota que sería una cota de esta línea constructiva vamos a colocar 25 milímetros y aceptamos vamos a generar otra ranura entonces nuevamente seleccionamos ranura recta igual desde este punto hasta este punto creamos la ranura y acotamos esta ranura con un radio de 10 milímetros y listo vamos a seleccionar el comando recortar entidades y vamos a recortar esta línea esta parte de la línea esta parte y esta parte y aceptamos bueno ahora lo siguiente en la pestaña operaciones vamos a seleccionar extruir saliente en contornos seleccionados seleccionamos únicamente este contorno de la ranura y lo vamos a extruir 35 milímetros vamos a decirle que sea plano medio y aceptamos vamos a desplegar esta operación seleccionamos nuevamente el croquis seleccionamos extruir saliente en contorno seleccionado seleccionamos este contorno y lo vamos a extruir 10 milímetros igual le decimos que sea plano medio y marcamos la casilla de fusionar resultado y aceptamos ahora vamos a generar otro croquis en el plano vista lateral seleccionamos croquis vamos a trazar un círculo en esta área del plano trazamos otro círculo más concéntrico con el primer círculo y acotamos este círculo con un diámetro de 25 y un diámetro de 50 milímetros vamos a dar escape voy a seleccionar esta línea o esta arista y este círculo manteniendo la tecla control presionada le vamos a decir que sea tangente y aceptamos vamos a darle una altura o cota de separación de este punto hasta esta arista y vamos a colocar 55.5 vamos a seleccionar línea y vamos a trazar una línea desde este punto damos un clic, trazamos otra línea, regresamos y se va a generar un arco trazamos este arco y nuevamente trazamos una línea hasta este punto vamos a dar escape seleccionamos la línea, le decimos que sea vertical seleccionamos nuevamente la línea mantenemos la tecla control presionada seleccionamos el redondeo, le decimos que sea tangente aceptamos este círculo con esta línea igual que sea tangente y aceptamos nuevamente cota inteligente de este punto a este punto colocamos 8 milímetros y a este redondeo le colocamos 18 milímetros nuevamente seleccionamos línea trazamos una línea de esta manera horizontal vertical horizontal y cerramos en este punto del círculo vamos a escape seleccionamos cota inteligente y colocamos 2 milímetros ya tenemos el croquis completamente definido regresamos a operaciones extruir saliente contorno seleccionado este contorno igual plano medio y extruimos 10 milímetros y aceptamos nuevamente croquis extruir seleccionamos en contorno seleccionado este contorno igual plano medio y vamos a extruir 30 milímetros y aceptamos vamos a cambiar la escena a un blanco simple y vamos a agregarle unos redondeos a esta pieza vamos a colocar redondeos de 2 milímetros en esta arista esta arista esta arista esta arista esta arista y esta arista seleccionamos esta arista y esta arista y aceptamos por último vamos a aplicarle un material a esta pieza seleccionamos material botón derecho editar material vamos a seleccionar la carpeta de aleaciones de cobre seleccionamos latón aplicamos y cerramos y listo por último verificamos la masa de esta pieza en la pestaña calcular propiedades físicas y aquí tenemos la masa de esta pieza de 1807 gramos utilizando material latón bueno eso era todo por este video no olvides suscribirse y nos vemos en un próximo video